Está el del silbato atrás, el de la banda sonora del noticiero que siempre escucho. Debe estar. A ver, ya puedo hablar ahora. Ahora sí, dale nomás. Está. Ahora sí, ahora sí, vamos todavía. Así que tengo la respuesta. Bueno, no sé si tengo la respuesta, más allá de una percepción personal, pero bueno, las encuestas están diciendo, por ejemplo, una publicada por la cadena CNN, que el nivel con el que ganó Kamala Harris este debate es realmente muy notable y que, bueno, el 67% de los televidentes consultados creen que ganó Kamala Harris contra el 37% que creen que se impuso Donald Trump. Bueno, a simple vista, desde el punto de vista dialéctico, incluso gestual, se la vio mucha más suelta y decidida a Kamala Harris que a Donald Trump. Un Donald Trump que nunca miró a los ojos en todo el debate, en los 90 minutos de debate, nunca la miró a Kamala, Kamala que lo fue a buscar a Trump para saludarlo, porque él no estaba dispuesto a saludarlo. Recordemos en el debate fallido, en el que Donald Trump se enfrentó con Joe Biden, no se saludaron, pero ahí Joe Biden no quiso saludarlo tampoco, en este caso sí, y buscó la iniciativa desde entonces, ¿no? Y además, bueno, además de eso, apeló a varios recursos Kamala Harris, de los que usa Donald Trump habitualmente, como el de ser contundente en los calificativos. Sí, Sergio. ¿Crees vos que lo de anoche, lo del debate, definió o no la elección, o hay que esperar todavía un tiempo? Mira, no sé si va a terminar de definir la elección. Han hecho varios focus groups aquí, en los que dicen que sí, hay mucha gente que anoche terminó de decidir su voto, entre otros Taylor Swift, ¿no? La famosa superestrella que hasta ahora se le ha hecho desear con su pronunciamiento, y aunque siempre se supo que votó candidatos demócratas, a Joe Biden no le hizo explícito su apoyo. Y en este caso, lo de Taylor Swift es muy importante, porque hay muchos votantes trumpistas, o muchas familias donde hay votantes trumpistas, que, bueno, digamos, esta decisión de Taylor Swift realmente los ha dejado perplejos, o puede llegar a influir dentro de la dinámica de cada una de estas familias, la decisión del voto. Es más importante de lo que parece, visto desde la Argentina, digamos, lo que influye Taylor Swift, que tiene 239 millones de seguidores a nivel global, ¿no? Pero que aquí tiene por lo menos 100 millones en las redes sociales. La verdad, Adrián, que faltan ¿cuántos? ¿56 días para los comicios? ¿55? Sí. Y la cuenta regresiva está en marcha. Creo que son 55 hoy, es el 5 de noviembre. ¿Vos creés que cualquier cosa puede pasar? Sí, sí. Mirá, todavía puede pasar cualquier cosa, como este camión de cemento acá atrás que me tapa, me tapa todo lo que está diciendo. Es televisión en vivo. Más allá de esas, es televisión en vivo, son esas eventualidades, por lo menos no fue el de bomberos, ¿no? Claro. Pero sí pueden pasar cosas porque en las encuestas en los estados claves, donde se decide la elección, ¿no? Siempre lo decimos, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, pero también Arizona, este estado de Georgia, desde donde estoy hablando, son estados donde las encuestas están realmente muy parejas, y donde además ya se empezó a votar por correo, por adelantado, ¿no? Así que bueno, veremos hasta qué punto decidió esto. Gran abrazo, Adrián, como siempre. Este debate de anoche. Excelente tu informe.